Gracias por recibirnos. Bueno, tenemos una inquietud, somos integrantes de la Asociación de Pasivos de Frei Marcos y tenemos un proyecto, porque también integramos el grupo de teatro llamado Don Pascual en nombre de un compañero que ya no nos acompaña. Y bueno, tenemos un proyecto de llevar cultura a todos lados, a donde vayamos. Estamos hace un tiempo representando la obra Esperando la Carroza, que en sí se inclina más a una enseñanza del maltrato al adulto mayor, una concientización para eso, para ver todo lo problemático que es el tratamiento que se le da al adulto mayor en ciertos casos. Bueno, y el proyecto en sí consistiría en que somos 14 integrantes del grupo y bueno, culturalmente queremos llevarlo a todos lados, a donde podamos, más bien. y necesitamos fondos, entonces ese es el proyecto de... no tenemos fondo como para movilizarnos, como para vestimentas, iluminación, qué sé yo, todo lo que implica movilizarnos y llevarlo a cabo en buena... para hacer una buena representación, ¿no? y tener... brindarle al público, a la gente, lo que sabemos. Y bueno, está eso, precisamos el apoyo de locomoción para trasladarnos cuando vamos para algún lado. Bueno, todo ese tipo de cosas. tenemos un profesor que viene de Montevideo, que pagamos, el grupo se paga a los viáticos y tenemos la ayuda también del municipio, que la cual agradecemos muchísimo porque sin la ayuda de ellos se nos hace verdaderamente imposible. Y bueno, y en fin, eso, pedir esa ayuda de... ... Gracias por ver el video.